Con relación al emprendimiento, ¿cómo vamos? Sabemos que agotaste todo, ¿no? Agoté todo. Repuse esto hoy a la mañana y agotamos todo y la verdad que téngannos un poquito de paciencia porque es una cápsula de una emprendedora que lo hace a pulmón y, claro, no se manejan las dimensiones estas en un emprendimiento diario y nada, tenemos como para dos días de repartir los paquetes y volver a restoquearnos de toda la materia prima. ¿Este mismo gas pimientas fue el que usaste vos ese día? Sí, 22 mililitros, chiquitito, de llavero. ¿Ah, chiquitito? Sí, de llavero. No, pero terminaron todos en terapia intensiva. Pero a los 10 minutos estaban cantando el feliz cumpleaños. Por favor, marca de oportunistas de que quieren sacar Guita, el abogado de canje, el programa de mierda pedorro que tienen que les puso el abogado de canje y después dejan tirados a la víctima. Ojalá que no le pase, ¿no? ¿Podemos verlo, el gas pimienta? ¿Lo tenés ahí o no? Sí, lo tengo acá. Sí, a ver. ¿Este es el más económico? No, no, este es... ¿Esto cuánto está, aproximadamente? Ese es el simple que está a 3 mil... No, perdón, ese está a 5 mil porque tiene el llavero, porque esto es con colores fuertes para que vos lo encuentres en la cartera. Después está así, sin llavero, a 3 mil 200 y después está el grande, el grande a 2 mil 500 y después este kit a 9 mil 100. ¿Qué tiene? Tiene gas pimienta, tiene la alarma, para avisarle a alguien que te están robando y tiene la manopla. También para lo que me dicen gato, soy gatubela. ¿Y esto está agotado? ¿Cuántos habías hecho? Está agotado, como 100 kits. En 24 horas se vendieron todos, 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 literalmente. O sea, hay una realidad que las mujeres se sienten desprotegidas y necesitan. Pero pará, lo peor de todo, o sea, lo tiene mi vieja, lo usa mi vieja, yo se lo compré a mi vieja para cuando baja de la parada del bondi, yo tengo dos cuadras largas, a oscuras, se lo había comprado a mi nana. No, no, yo lo uso, o sea, por algo lo tenía mi casa. Nada, me voy.